Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde todo el corazón de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, desde la carrera séptima con calle 13. El pasado sábado, el pasado 20 de julio, se llevó a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República, el último periodo de sesiones. El presidente de la República, durante el acto de instalación, expresó lo que será este último de año, lo que será el periodo legislativo, la agenda legislativa y lo que serán sus relaciones en frente a temas importantes de la agenda política, especialmente lo que serán los diálogos de paz con las FARC y el tema que tiene que ver con las marchas y protestas, especialmente el tema de Catatumbo. Esto dijo el presidente de la República. Tras la decisión del presidente Juan Manuel Santos de avanzar en diálogos siempre y cuando no se generen vías de hechos, Santos instó a los líderes de la protesta en Norte de Santander a generar propuestas. Y hoy los convoco a que me acompañen a realizarla en este año que nos queda. Los congresistas también expusieron su posición frente a la eventual zona de reserva campesina. El tema de zona de reserva campesina no le garantiza nada Catatumbo para bien o para mal. Yo diría que lo que le garantiza son las inmersiones en vías, la electrificación rural. Hay unos trámites judiciales, eso no se puede ferrocarriliar. Terminen los trámites jurídicos y luego se hace. Que no vaya a cometer el error terrible de declarar las reservas campesinas en Colombia. Que no vaya a tener el error terrible de convertir a Colombia en dos años, en 20 Catatumbos hoy. Bueno, una buena noticia para los norte santandereanos y también para nosotros los santandereanos, tiene que ver con la elección del nuevo presidente del Senado de la República. Se trata del norte santandereano Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo es un destacado dirigente liberal de vasta experiencia en lo público. Hace parte de una connotada familia muy cercana a la política en norte de Santander. Reconoce que el tema del Catatumbo es grave y que debe darse un gran debate político sobre lo que acontece aquí. Las reivindicaciones sociales de los campesinos son justas. Que hay muchas décadas de abandono en esta zona del departamento norte de Santander. El nuevo primer vicepresidente del Senado también es norte santandereano. Se trata del conservador Carlos Emiro Barriga. Él también reconoce la necesidad de avanzar en una solución al problema social que se vive en el Catatumbo. En el tema de la reserva campesina, quiero manifestar que el Catatumbo no está preparado hoy para adelantar esa reserva campesina. Bueno, con nuevas políticas de materia gubernamental expresadas por el presidente Santos, con nuevo presidente del Senado, un norte santandereano, y con nueva ley Charalá, me despido desde la ciudad de Bogotá. Continúo en Estudios. Muy buenas tardes.